Más de 300 cibernautas acudieron a la segunda jornada de rendición de cuentas virtual de la gobernación de Santander, en donde esa oportunidad el secretario del Interior, Carlos Ibáñez Muñoz, respondió a las inquietudes de la población, cada una de las acciones que emprenden para garantizar el bienestar de los santandereanos. La demostración que hay participación ciudadana en el proceso del control social frente al accionar del gobierno y en ese sentido hemos venido actuando, de tal manera que debemos destacar este ejercicio periodístico que se realizó hoy de comunicación con las comunidades en el entendido de que es una manera muy importante de que la ciudadanía sepa qué está haciendo su gobernante, qué compromisos tienen los gobernados. Ibáñez Muñoz durante más de 60 minutos dialogó con habitantes de todo el departamento sobre seguridad, atención a la población desplazada, víctimas de la violencia, programas para la comunidad LGBTI, la situación de las cárceles, derechos humanos, vivienda, entre otros temas. En fin, todo un componente programático a través de proyectos y programas y de metas del plan de desarrollo santandereano para atender a la población víctima, de igual manera en lo que tiene que ver con las etnias, afros, raizales, las distintas expresiones culturales que tienen que respetarse en la región, pero que son objeto de igual manera de una atención especial por parte del gobierno de Santander. La actividad tuvo lugar desde las 9 de la mañana a través de internet, donde de manera gratuita los ciudadanos entablaron conversaciones con el funcionario. Y esa respuesta es la respuesta.